Saludos, mi nombre es Higifredo Vargas Salazar, soy presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Sarchí, Casitos. Hoy con la enorme alegría de presentar a todo el país, a todo el mundo, esta plataforma virtual, Sarchí virtual, es una plataforma que va a permitir a los artesanos de Sarchí, a los mobleros, al sector turístico, presentar sus mejores galas, sus mejores productos a través de una plataforma virtual. Esto le va a permitir vender directamente, vender a cada persona en cualquier parte del mundo, se lo vamos a poder enviar, va a poder tener nuestras riquezas de una manera fácil y rápida, nuestra riqueza cultural en las manos de cualquier persona en cualquier parte del mundo a través de Sarchí virtual.